¡Feliz Viernes, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 40-74 para este viernes 19 de noviembre. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras, apostadores. ¡Mucha suerte! Y muy atentos, ganadores, Dorado Mañana. Su número es 9266 9266 Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para Todo. ¡Feliz Día!